Oye, aquí llegaron, vengan a un beso el día, ¡vamos mí! Celebrando lo que hay aquí, no vamos a parar, esto no tiene fin, estamos brindando, con mucho swing, con mucho swing le vamos a dar la casa. ¡Fue la bala en el mundo! ¡Esta va a estar bajando! 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 ¡Sí, a la banda de su presencia vamos a estar! La noche no sabe, que fue el puente del Estado claro que no dice, ¡Venéis a todas los hielos! ¡Ay, yo no salte de tu banco! ¡Pinidió me mira el caro, tú sabes lo que digo, es verín y cual no! ¡Esta va a estar bajando, tu casa se juega, me tiene que tomar, ¡se va a estar con un pase! ¡Vamos, no llenó si vas, pero no prepara! ¡Y el ritmo va a celebrar! ¡Esta va a celebrar, 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 porque Cristo vive en mí, vive en mí, que mivenida no se puede comparar, 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 como hay que te ama así, ama así, ama así. hay razón para celebrar, 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 porque incluso vive en mí, vive en mí, vive en mí, en el centro de comparar, 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 cuando va a que te ama así, ama así, ama así. Una tremenda mación ya se siente en ti, la presencia del yo no lo encontré, el medio de su alma almasa en la vida, ella era mi copa y mi hermosa. Pero la mano está en tuya, como estaba hablando, ya estaba enterazando, ya estaba está cantando, suena la mano, ya no deja el agua, ya no sigan la mano en su presencia, vamos. Que suenen los canibones, que se accribe el canibé, manifiesto el gozo de vuelta que Cristo vive sin pena, dale, ven a afuera, mirando manos en el aire, me senta la bala, no sabes cómo va, hermano, no puedo repetir ya, oye, después de decir lo que va a resultar, oye, yo soy el cajibón de este lugar. Era sopa celebrar, 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 porque Cristo vive en mí, vive en mí, vive en mí, mientras se puede comparar, 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 cuando va a que te ama así, ama así, ama así. Era sopa celebrar, 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 porque Cristo vive en mí, vive en mí, mientras se puede comparar, 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 cuando va a que te ama así, ama así, ama así. Oye, ya tú sabes lo que se hace, lo perseguía, hermano, no permita que te acenten y te roben el gozo, Únete a nosotros, Vicky Revoluñando, revoluñando Revoluñando, revoluñando Revoluñando, revoluñando Revoluñando, revoluñando Revoluñando Pidiendo un palo ¡Viva! Vicky, ¿cómo estás? ¡Oye! Siga lavando su presencia Vamos a estar